Muy buenas a todos señoras y señores del FIFA Móvil, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, hoy les traigo un video en donde vamos a buscar a los mejores MC. Hace unos días hice una votación para elegir el próximo video y ustedes eligieron que hagamos un video buscando a los mejores MC o los MC más chetados, mediocampistas centrales, más chetados de FIFA Móvil. Hoy tenemos algunos que realmente están muy buenos, hoy les traigo un total de 10 MC muy pero muy chetados, recordá que si te gustaría una segunda parte porque hay muchísimos que se pueden ver de diferentes ligas, vamos a tener que llegar por lo menos a 500 me gusta. Así que si te gusta el video al final, deja tu me gusta, también suscríbete al canal si no lo estás, que suba este tipo de contenido, ya decimos los mejores defensores, los mejores delanteros y también los mejores extremos derechos. Así que próximamente seguro se vengan los mejores extremos izquierdo y diferentes posiciones que la verdad son jugadores muy chetados. Lo que vamos a hacer hoy, vamos a agarrar un jugador cualquiera, vamos a hacer el caso de Rodrigo, vamos a agarrar un jugador cualquiera y lo mejoramos a GRL 90 y vemos como van mejorando a medida que vayamos subiendo lo de GRL. Así que vamos a arrancar con el primer jugador, también recuerden de seguirme en la plataforma de StreamCraft en donde hago directos todos los días, estoy en directo jugando cara a su cara, rankeando para conseguir las mejores recompensas. Vamos a arrancar con el primer jugador, en este caso tenemos un MC, tenemos a Andreas de Manchester, jugador brasileño que lo tenemos por acá, el cual vale de mercado aproximadamente unas más de 100.000 monedas, vale este jugador. Muy pero muy chetado este MC que al mejorarlo a GRL 90 llega a tener estadísticas muy pero muy buenas. Vamos a ver más o menos sus estadísticas, 73 en ritmo, 74 en tiros, 80 en pases, refuerzo de habilidad, pases largos, 4 de pierna mala, tiene muy buen tiro, también es una carta que tiene muy buena velocidad para hacer GRL 75 y además tiene medio ataque, medio defensa, hace la ruleta y también elástica, dos rasgos especiales, estilo tirador de faltas lejanas. Si a este jugador lo llevamos a GRL 90 llega a alcanzar 84 en ritmo, 86 en tiro, un tiro bastante aceptable, teniendo 95 en tiro lejano, 96 en pases, 95 en agilidad, 75 en defensa y 71 en físico. Una carta muy ofensiva, este MC sirve más para el ataque pero es un MC que además también sirve para defender. Muy buena carta de este Andreas Pereira el cual me parece un MC muy chetado pero vale muy caro en el mercado 100.000 monedas, más o menos aproximadamente. Vamos a tocar al siguiente MC, en este caso vamos a poner a Ciprien el cual lo tenemos por acá de GRL 75 y la verdad que esta carta es muy chetada, ya lo vemos en GRL 75, muy decente. Que vale en el mercado unas 40.000 monedas aproximadamente, es un jugador francés que te va a venir de 10 como vemos GRL 75, 78 en ritmo, 75 en tiro. Todas las estadísticas, todas arriba de 70, una carta muy equilibrada la verdad, esta carta casi todos los atributos los tiene en 70 y un poquito más. Quizás en alguno flaquea como el tema de volea, quizás entra agresiva, cabezazos, pero lo demás todo arriba de 75 o de 70. La verdad muy buena esta carta de Ciprien que tiene 3 de perra mala, 1 metro 80, medio ataque, medio en defensa, hace la ruleta y también elástica. Tirador de faltas lejanas, refuerzo de habilidad, pases. Si mejoramos a este Ciprien, GRL 90 alcanza a tener 88 en ritmo, 87 en tiros, 95 en pases, 94 en agilidad, 83 en defensa y 82 en físico. Como vemos es una carta que la verdad tiene tanto estadísticas defensivas como también ofensivas. Tiene muy buen tiro, muy buena velocidad, tiene buen pase, buena agilidad, además es una carta que tiene una defensa aceptable con 83 y también un físico aceptable con 82. Muy buena esta carta de Ciprien que me parece uno de los mejores MC del FIFA. Pasamos a otro MC y quizás este MC sea un MC más ofensivo que para defenderse, un MC para buscar siempre por el ataque y también es un MC difícil de hacer química. En este caso tenemos a Garritano, jugador italiano que juega en la segunda división de Italia. Como vemos por acá es un jugador de GRL 68, el cual en el mercado vale aproximadamente unas 4.000 o quizás un poquito menos de monedas. Vamos a ver sus estadísticas, un MC que se destaca por ser rapidísimo, además tiene un refuerzo muy interesante para los MC. O un refuerzo que creo que ayuda bastante la aceleración, especialmente la aceleración. Mejora un poco la intersección, importantísimo que un MC tenga muy buena intersección. El marcaje y también las entradas como también la agresión. Tres de pierna mala tenemos por acá y 1.72m, alto en ataque, medio en defensa, hace la ruleta y también la elástica. Intenta superar trampas fuera de juego y creador de juego. Si a este jugador que es GRL 68 lo mejoramos a GRL 90, llega a tener 104 en ritmo, 86 en tiro, un tiro muy aceptable. 91 en pase, aceptable el pase y 98 en agilidad. No es un MC que te sirva para defender, pero con la velocidad que tiene yo creo que en el medio campo este MC mejorado a GRL 90, creo que va a ser una carta muy difícil de poder pasar. Una carta también muy molesta que va a tener bastante recuperación con ese 79 en intersección. Podría tener más, pero creo que 79 viene bastante bien para un MC. Siguiente carta que vamos a ver, en este caso tenemos otro jugador de la Premier, pero este jugador quizás sí esté un poquito caro porque tenemos por acá a Lochelso, el cual lo tenemos de GRL 81. Creo que es el primer elite que pongo en el video de MC. Por acá tenemos a Lochelso, el cual lo tenemos de GRL 81, que en el mercado vale más de un millón de monedas por lo que veo. No, 900.000 monedas, 800.000 monedas, si está vendiendo por ahí. Un MC que la verdad, si lo mejoras a GRL 90, tiene muy buena pinta. Es un izquierdo que tiene refuerzo de habilidad intersecciones, además 3 de pierna mala, tiene buena velocidad, tiene muy buen tiro. La verdad que las estadísticas de Lochelso son muy equilibradas. Un MC que la verdad también, como vimos en el anterior, es muy ofensivo. No es un MC que te sirva tanto para defender, sino que es un MC más para que participe en el ataque y también para finalizar jugadas. Si lo mejoramos a GRL 90, a este Lochelso, el cual también tiene alto en ataque, medio en defensa, tiro de calidad, por ese motivo lo puse. Y además, miren la cantidad de rasgos especiales que tiene. Un total de 5 rasgos especiales. Una carta que tiene muy buenas estadísticas. Si lo mejoramos a GRL 90, alcanza a tener 86 en ritmo, 86 en tiro, 91 en pase, 95 en agilidad, 71, solamente 71 en defensa y 75 en físico. Una carta que para buscar desde afuera, para romper líneas en el medio campo, me parece muy buena. Creo que va a ser un MC muy utilizado. Si además, mientras avancen los días, esta carta llega a sacar una versión mejorada, yo creo que podría ser uno de los mejores MC de FIFA móvil. Porque las estadísticas que tienen son muy, pero muy buenas. Vamos a pasar ahora a otro jugador. En este caso tenemos un jugador de la Liga Italiana. Tenemos por acá a Mali. Bueno, vamos a decirle Mali porque la verdad pronunciar este nombre es un poquito complicado. El cual es GRL 77. Tenemos a este jugador de la Liga Serie A de Atalanta. Que en el mercado vale aproximadamente unas 100.000 monedas, 150.000 monedas aproximadamente. Este jugador, el cual me gusta bastante porque es una carta muy equilibrada. Otro izquierdo, también refuerzo pases. Y también 4 de pierna mala. Especialmente ponga a este jugador porque si lo mejoramos a GRL 90, ya tener un tiro muy, pero muy bueno para un MC. Que además tiene 1.81, alto en ataque, alto en defensa, hace la ruleta, también hace la elástica. Y como vimos anteriormente con el tema de Ilo Celso, es una carta que también tiene muchos rasgos especiales. Y para un MC tener tantos rasgos especiales, la verdad, es muy, pero muy bueno para ir finalizando jugadas. Yo creo que este Mali Novitski, creo que sé decir así, es muy, pero muy bueno. Si lo mejoramos a GRL 90, este jugador llega a alcanzar 83 en ritmo, 88 en tiro, llegando a tener 99 en tiro lejano y 97 en potencia de tiro. Como también 99 en pase, la verdad, muy buen pase. 89 en agilidad, quizá le faltaría un poquito más de agilidad. Porque si vemos el atributo especial de agilidad, solamente llega a 74, 72 en defensa y 83 en físico. Una carta muy fuerte, una carta que le pega muy bien de afuera y además tiene muy buen pase. Quizás le falte un poquito más de agilidad, pero yo creo que esta carta para empezar el FIFA con el tiro y también el pase que tiene. Creo que para el mediocampo, si está buscando armarte una serie A, creo que esta carta debería estar en tu mediocampo porque es un jugador muy, pero muy chetado. Vamos a pasar ahora a otro jugador de la Premier. En este caso tenemos un jugador el cual se caracteriza por ser una carta muy ofensiva. Es una carta que te va a servir para poder atacar. No es defensiva, no trate de defender mucho en esta carta porque la verdad no creo que defienda bastante bien. Pero vemos que tiene muy buena intercepción. En este caso tenemos a Ndiaye, jugador del Stock City, el cual no juega. Pensé que era de la Premier, pero no, juega en la segunda división de Inglaterra, el cual lo tenemos por acá con un ritmo bastante aceptable. 74 de GRL y 84 en ritmo. Un tiro de 71, creo que el tiro va bastante bien. Todo campista, refuerzo de habilidad y además mide 1,80m. Alto en ataque, alto en defensa, ruleta de tacón a tacón y tres rasgos especiales. Muy buena esta carta de Ndiaye, que si lo mejoras a GRL en 90, llega a alcanzar 99 en ritmo. 84 en tiro, llegando a tener 92 en tiro lejano. 89 en pase. No es una carta que haga buen pase, pero es una carta para romper líneas muy buena. Porque además es un MC muy ágil, llegando a alcanzar 97 en agilidad. Pero si vemos el atributo especial de agilidad, con los refuerzos más 5, llega a tener 100 en agilidad bestial. Lo de esta carta que tiene también muy buen control de balón y además un regate muy bueno. 98 en dribbling. Muy interesante esta carta. Que además tiene 93 en intersección. Una carta que tiene muchísima intersección. Y es un jugador que a la hora de defender participa bastante. Y también tiene 81 en físico. Muy interesante esta carta de Ndiaye, que en el mercado no vale tantas monedas. Es una carta muy buena, que vale aproximadamente unas 3.000 monedas. Como vemos por acá, muy barato esta carta de Ndiaye. Que creo que podría ser un MC muy interesante para tu medio campo. Si estás buscando un MC chetado para poder jugar al FIFA Mobile sin armar química. Sino buscando un MC que sea bastante interesante. Siguiente carta que vamos a ver. Por acá tenemos otro francés. En este caso tenemos a Nkunku. Jugador de la Bundeliga. El cual lo tenemos de Gerrel 85. Muy interesante esta carta. Una carta muy buena. Que al final del FIFA pasado, mucha gente lo utilizaba. Porque era un MC muy completo para utilizarlo en el medio campo. Su precio puede rondar entre las 30.000 y 40.000 monedas en el mercado. Gerrel 75. Como vemos por acá en Nkunku. Una carta también, como en el caso de Ciprión. Muy equilibrado. Una carta que casi todas las estadísticas arriba de 70 o en 70. Quizás flaquea un poco con el tema de la defensa y el físico. Porque si vemos las estadísticas con lo que tiene que ver con lo defensivo. No es una carta que sea muy buena a la hora de defender. Pero así es un jugador muy interesante para la ofensiva. Además 1,79m. Medio ataque, alto en defensa. De tacón a tacón. La ruleta. 3 de pierna mala. También refuerzo de habilidad destructor. Muy interesante esta carta de Nkunku. Que si lo llevamos a Gerrel 90. Alcanza a tener 90. En ritmo. 86 en tiro. 90 en pase. 95 en agilidad. Y 81 en defensa. Alcanzando los 93 en intersección. También 78 en marcaje. Y 98 en entradas. 67 quizás sea lo único malo de este Nkunku. Que le faltaría un poquito más de físico. Pero es una carta muy interesante para el medio campo. Un jugador muy pero muy chetado. Vamos a pasar ahora a un MC. Que la verdad no pensé que estaría tan roto. Pero creo que va a ser difícil que lo utilice. Y para mis suscriptores de Paraguay. Les traigo a Rojas. Rojas. Jugador paraguayo de la liga argentina. Tenemos por acá a este jugador de GRL 75. El cual tiene unas estadísticas muy pero muy buenas. Si estás armándote una liga argentina. O un equipo full paraguayo. Creo que esta carta debería estar en tu equipo. En el mercado ronda las 20.000, 15.000 monedas. O tal vez se puede conseguir más barato este jugador. Atentos a las estadísticas de este jugador. Que en GRL 75 ya tiene muy buena pinta. 81 en ritmo. 3 de perna mala. 78 en tiro. 78 en tiro. Siendo GRL 75 muy buen tiro. 76 en pases. 78 en agilidad. 63 en defensa. Y 68 en físico. Cuidado con las estadísticas de este jugador. Porque es una carta muy buena. Refuerzo de habilidad. Intersecciones. 1.86 m. Altenataque. Medio en defensa. Hacia la ruleta. Y también la elástica. Dos rasgos especiales para este jugador. Que si lo mejoramos a GRL 90. Alcanza a tener 92 en ritmo. 90 en tiro. 92 en pase. Y 94 en físico. Todos los atributos. Los primeros atributos que estamos viendo. Todos arriba de 90. Luego 74 en defensa. Y 73 en físico. Llegando a tener en defensa 92 en intersecciones. Una carta que recupera muchos balones. Además es una carta que tiene muy buena potencia de tiro. 93 en potencia de tiro. Como también 100 en tiro lejano. Sin refuerzo. Recordemos que este jugador no mejora nada con lo que tiene que ver a la hora de patear de afuera. Porque como vemos el tiro se mantiene en 90. No mejora nada. 92 en pase. Y 94 en agilidad. Muy buena esta carta. Vamos a pasar al siguiente jugador. Por acá tenemos a Wakazo. Tenemos un jugador de la liga Santander. El cual también tiene unas estadísticas muy interesantes este jugador. Yo lo utilizaba en el FIFA pasado. Lo utilizaba para hacer unas boludeces. Pero quizás lo único malo de este jugador sea que tiene solamente dos de pierna mala. Luego es izquierdo. Tiene refuerzo de habilidad capitán. 83 en ritmo. 68 en tiro. 74 en fase. 79 en agilidad. Muy interesante esta carta. Que destaca por ser un jugador muy fuerte. Además es un jugador rápido. Que tiene un tiro. No te voy a decir el mejor tiro. Pero llevándolo a GRL 90. Alcanza a tener un tiro muy pero muy interesante. Pero en GRL 73. Como vemos tiene 85 en potencia de tiro. Ya demuestra que va a tener muchísima potencia de tiro. Cuando lo llevemos a GRL 90. Alto en ataque. Alto en defensa. 1 metro 71. De tacón a tacón hace la ruleta. Y también cuatro rasgos especiales. Muy interesante esta carta de Guacaso para la liga Santander. Como vemos si lo llevamos a GRL 90. Alcanza a tener 94 en ritmo. 81 en tiro. 92 en fase. 96 en agilidad. 80 en defensa. Alcanzando 94 en intersecciones. Y también 83 en físico. Una carta muy fuerte. Además es una carta muy rápida. Que tiene muy buena agilidad. Y además muy buen pase. Quizás flaquea un poco con el tema del tiro. Solamente 81. Pero como vemos llega a alcanzar 94 en potencia de tiro. Y 91 en tiro lejano. Lo que estamos buscando a la hora de buscar un MC. Es el tiro lejano. Y también la potencia de tiro. Siguiente jugador que vamos a ver. Y en este caso tenemos otro jugador de la Bundeliga. Y para ir finalizando el video tenemos que poner a Zuber. El cual es un MC todoterreno. Porque si tienes a este MC en tu Bundeliga. Creo que te va a dar muy buen rendimiento. 23.000 monedas. Como vemos por acá. 22.000 monedas. Vale este MC. En el mercado. Que en GRL 74. Todos los atributos como vemos por acá. Todos arriba de 70. O en 70. Una carta muy equilibrada. Quizás alguno que otro flaquea. Pero es una carta muy equilibrada. Un MC. Que tiene que estar. Si o si. Si tenés una Bundeliga. Este MC tiene que estar. Porque las estadísticas son muy buenas. Es una carta que mejora bastante. 4 de pierna mala. Tiene refuerzo de habilidad. Todo campista. 1.82. Alto en ataque. Medio en defensa. H la rebleta. Y también de tacón a tacón. Además. Reboces especiales. Tiro de calidad. Y regateador veloz. Muy interesante esta carta de Zuber. Que si lo mejoramos a GRL 90. Alcanza a tener 91 en ritmo. Muy rápido. 84 en tiro. 89 en pases. Y 94 en agilidad. Como también 81 en defensa. Y 77 en físico. Una carta que destaca por ser muy rápido. Es un jugador muy ágil. Llegando a tener también 91 en agilidad. Y además llega a tener 96 en intersecciones. Interesante esta carta de Zuber. Que me parece uno de los mejores MC. Que podemos conseguir en este FIFA. Hay muchísimos más MC. Que podría poner para una segunda parte. Pero yo creo que suficiente. Con los que vimos por hoy. Porque la verdad. Son MC muy pero muy buenos. En mi caso yo tengo a Ciprien. Y creo que esta carta es muy interesante. Por acá lo vas a ver en GRL 87. Y la verdad es una carta que me va muy pero muy bien. En el medio campo. Así que gente. Recuerden. Que si les gustó el video. Si quieren una segunda parte. Van a tener que dejar muchos me gusta. Si llegamos a los 500 me gusta. Prometo hacer una segunda parte. Buscando más MC chetado. Y vemos como mejoran a GRL 90. Así que gente. Nada más por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si es así. Recuerden de suscribirse al canal. Si no lo están. De activar la campanita. Y también recuerden de seguirme en Instagram. Como también en Twitter. Y también en Streamcraft. Donde hago directos. Así que gente. Nada más por hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.